A continuación invitamos a decir unas palabras al señor Víctor Santamaría, presidente del grupo Octubre y titular del sindicato SUTAR. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un verdadero honor poder estar hoy acá con Dilma, con Camila también, y con Clara, con Estela que estuvo aquí presente también en la conferencia. La verdad que para nosotros hoy es un verdadero gusto contar con cada una de ellas, mujeres luchadoras, ejemplo de democracia, que es por ahí lo que uno ve que está faltando en muchos lugares de la región. Para nosotros, Dilma, sos la presidenta de Brasil, electa por la gran mayoría de los brasileros y tenerte acá como presidenta, para nosotros es un orgullo. También como trabajadores hoy en esta casa, que es la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, universidad que fue creada por un sindicato, pero que hoy compartimos este orgullo con casi 50 organizaciones sindicales de todo nuestro país. Y estar hoy acá en este edificio, en este lugar, haber tenido cuando inauguramos esta sede, la presencia también del compañero Lula, como de la compañera Cristina, como que también estuvo presente el compañero Pepe Mujica. La verdad que para nosotros, en estos apenas 4 años, es un verdadero orgullo haber recorrido este camino, este camino incipiente que empezamos hace 4 años, como decía recién, y muchas veces cuando nos toca recibir visitas como la de Dilma, se preguntan cómo hace el movimiento obrero para realizar esta clase de actividades, esta construcción, tener una universidad. La verdad que yo siempre digo que no es solamente un sindicato, sino que son muchos los sindicatos que trabajan en esa misma visión, en esa misma característica, construyendo y andando, no solamente en lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, una paritaria, sino también dando la batalla cultural que hay que dar día a día, en un momento muy difícil, por lo menos para los argentinos, en un año donde pensábamos que todos nuestros derechos estaban garantizados y nos dimos cuenta después de un avance tremendo de la derecha en la Argentina que muchos de esos derechos están en peligro y que tenemos que organizarnos hoy más que nunca para defendernos. Por eso vuelvo a repetir, gracias por estar acá también acompañado con el Presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Espinosa. Con la compañera Intendenta de la Mantanza, Verónica Magalio, también para ella un fuerte aplauso. Y muchos dirigentes de la Ciudad de Buenos Aires que venimos recorriendo un camino en el cual seguramente por ahí no con todos hemos compartido estos últimos años posiciones comunes. Pero estoy seguro que nos va a encontrar unidos el momento que nos toca hoy vivir en la Argentina, un momento muy difícil donde seguramente si no coincidimos muchas cosas que nos han pasado estos años, estoy seguro que vamos a coincidir con la ciudad que queremos, con el país que queremos, porque queremos lo mejor para los argentinos, porque queremos una Argentina grande, queremos una Argentina latinoamericana, queremos una Argentina donde el trabajo sea el eje fundamental para la distribución de la riqueza y eso es lo que vamos a seguir logrando. Así que muchas gracias y felicitaciones y gracias Dilma por acompañarnos hoy aquí en la Universidad de los Trabajadores.